Oye las guitarras, oye repicar el cajón, retum-tum-tum, retum-tum-tum van los cueros, al compás de un corazón, es mi sangre negra la que corre sin cesar, que suenen ya que tamboren los cueros, porque ya no puede parar. Túmbala. El ritmo se siente, tan suave, tan caliente, deja lo que suene, que mi corazón no puede parar. El ritmo se siente, tan suave, tan caliente, deja lo que suene, que mi corazón no puede parar. Deja lo que suene, que toque mi negro la tambora, que si no lo dejas, ay de pena se puede morir ahora. El ritmo se siente, tan suave, tan caliente, deja lo que suene, que mi corazón no puede parar. El ritmo se siente, tan suave, tan caliente, deja lo que suene, que mi corazón no puede parar. 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 Cururucuta, cururucuta, que mi negro toque ya Déjalo, déjalo, déjalo que mi negro toque ya Cururucuta, cururucuta, que mi negro toque ya Mi cintura se muere porque ese ritmo suene ya Cururucuta, cururucuta, que mi negro toque ya Es mi sangre negra la que se deja escuchar Cururucuta, cururucuta, que mi negro toque ya Óyelo tocar, oye mi negro tamborear Cururucuta, cururucuta, que mi negro toque ya 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 Terminé la toquera Terminé la toquera Terminé la toquera Curucuta, curucuta Terminé la toquera